Hola y buenas a todos y hoy te muestro cómo activar la ventana flotante en el Nubia Z60 Ultra. Pues bueno, primero abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo el YouTube. Después de eso deslizamos hacia arriba para ver aplicaciones usadas recientemente. Y aquí tenemos que elegir nuestra aplicación YouTube. Y aquí tenemos verticalmente tres puntos. Pulsamos y aquí tenemos que pulsar en Mini. Y ya estamos usando nuestra aplicación en el modo ventana flotante. Le acuerdo que no todas las aplicaciones tienen esta opción. Si no me acuerdo, algunas tienen. Y aquí puedes quitar esa ventana flotante y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.